Hola, este video lo estoy dando para ti porque eres una persona especial para mi, por eso te tengo en mi whatsapp, porque eres especial para mi, si yo soy tan especial como tu eres para mi, tu me lo regresaras, si no es que nunca lo fui, si eres tan tan especial, dáselo a 5 contactos, te lo devolveran, si no, no eres especial, te quiero.